Hoy es mejor. Por la 91.1, en vivo y por YouTube, el magazine más presente de tu día a día. Ocho de las diez, seguimos hasta las trece en Hoy es Mejor. Mañana gris en La Rioja, pero acá estamos, poniéndole actitud al lunes, como las invitadas que están acá ya para hacernos una invitación. Hoy arrancamos con toda la información universitaria tempranito, porque, bueno, pasa de todo en la ULAR. Le doy ya la bienvenida a nuestras invitadas, a Noel de Roberti, acá a mi lado. ¿Cómo estás? A ver, ¿se escucha bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y también está acompañándonos Soledad Arabel Berizuela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Anto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir a contarnos esta actividad que se llama Deja tu marca. ¿Tu marca? Sí. ¿Sí era? Deja tu impacto. Tu impacto. Ahí va. Se me corrió justo el flyer. Este 15 de mayo se va a hacer aquí en la universidad, la primera de una serie de capacitaciones que, bueno, se van a dictar desde las universidades de la región, Nuevo Cuyo, San Luis, de la Universidad de San Luis y de la Universidad de La Punta, así es, y bueno, y la ULAR, por supuesto. Perfecto. Bueno, qué interesante, chicas, pensar en un tiempo donde todo es como muy vertiginoso, todo pasa muy rápido, en detenernos a pensar en este trayecto de, bueno, de formación, de gestión de proyectos, que es un poco de lo que va a Deja tu impacto, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, comienzo. Bueno, Deja tu impacto es un proyecto que lo estamos haciendo en forma simultánea, como voy a decir, con la Universidad de La Rioja, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de La Punta, que también es de San Luis. Es un proyecto que va desde el 15 de mayo, que comenzamos acá en La Rioja, y termina el 3 de julio en San Luis, ¿sí? Bien. Así que la verdad es trabajar y empezar a divulgar las buenas prácticas en dirección del proyecto. Y acompañar a los chicos que están en los estudiantes en las últimas carreras estratégicas, que ellos puedan empezar a trabajar con proyectos. Bien. Hay pocos proyectos, hay muchos proyectos, ¿cómo estás Noel Soledad? Hola. ¿Qué tal? Buen día, Maya. Muchas gracias. Hay muchos proyectos, muchos proyectos de todo tipo. Y lo que pasa es que muchas veces en los departamentos de exactas, o de las carreras como más de las ciencias duras, falta toda esta capacitación, esta formación en lo que es habilidades de gestionar personas y recursos. Entonces, esto es necesario, es fundamental para los estudiantes de, por ejemplo, de informática, que al momento de pensar directamente en su proyecto de tesis, ya puedan ir implementando estas prácticas, tener contactos con potenciales clientes, por ejemplo, cómo gestionar las expectativas de todos los involucrados en un proyecto, desde el momento que nace la idea que se diseña y después en la ejecución. Claro. Y los proyectos, bueno... O sea, te enseñan a armar el proyecto. Sí, a diseñarlo, pero también a ejecutarlo en tiempo y forma, digamos, en general. Claro, que sea un proyecto que pueda llegar a puertos, digamos. Tal cual, a cumplir los objetivos. Ahora, me imagino que para pensar esto, de generar un proyecto, como decías, no solo gestarlo, sino después poder ejecutarlo, lo primero que nos preguntamos, o se deben preguntar todos quienes de la hora, ¿por qué fracasan los proyectos? ¿Cuáles son los mayores elementos o las variables, no? Que me imagino analizan. Mira, lo primero que tenés que tener, como decía Soledad, no solamente estas habilidades duras, que son las técnicas, sino también las habilidades blandas, y yo creo que lo que... A ver, que puede llegar a fracasar, y yo lo he trabajado en todos los proyectos, que tenés que tener en cuenta tu equipo. Tu equipo es el recurso más importante, y no solamente van a tener los chicos estas habilidades duras, que las podés encontrar en cualquier libro, sino los expertos que van a dar, y que son expertos en la materia, las habilidades blandas, que hoy es fundamental, creo que para gestionar un proyecto, las habilidades blandas. O sea, elegí bien la gente, sería como para arrancar también, ¿no? Y definir bien... Y perfiles. También tus objetivos. Obviamente. ¿A qué apunta? ¿Cuál es la necesidad que vas a satisfacer? O la problemática que vas a resolver por medio del proyecto. Eso también es clave, lo vamos a ver, bueno, en la primera capacitación, que es el acta de constitución del proyecto. Y tenemos, a nivel internacional, hay algunas cuestiones que se repiten en términos al fracaso de los proyectos, que son conocidas, que, por ejemplo, la mayoría de los proyectos no culmina en la fecha límite, en la fecha que tienen que entregar su producto. O sea, no cumplen con los tiempos, básicamente. Básico. Sí. También pasa que tiene sobrecostos. Tal vez llegan a cumplir con la fecha, o además de que no cumplen con la fecha, tienen sobrecostos. Y extenderse en el tiempo también implica nuevos costos. Seguro. Y lo peor de todo es no cumplir con las expectativas del cliente o del beneficiario al que apunta el proyecto. Entonces, esas cuestiones hacen que un proyecto se vea como que ha fracasado. Ni hablar de que hay proyectos que ni siquiera terminan, nunca terminan. Se quedan en la marcha. Bien. Entonces, con todas esas situaciones son a las que apunta la gestión de proyectos con buenas prácticas a nivel internacional, porque el Project Management Institute viene a ser como el consejo profesional de gerentes de proyectos a nivel mundial. Eso. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en nuestro país y en el mundo en general? Bien. Bueno, el PMI lo que nos brinda es un conjunto de buenas prácticas es que surge de la experiencia de estos gerentes de proyectos en todo el mundo. Así se construyó. Tiene como tipo un manual, que le llamamos la Biblia, de gestión de proyectos de buenas prácticas. Y eso es lo que estudiamos quienes nos certificamos en esto, que es la profesión de administración de proyectos. Se puede certificar sumando experiencia, más conocimiento, más un examen, pues llega la certificación. Nosotros en este caso lo que hacemos es acercarles a los estudiantes, a los graduados, quienes estén interesados en participar de este programa, las herramientas fundamentales, buenas prácticas básicas para aportar a un éxito en la gestión de los proyectos. Y está bueno, digo, en base a lo que contabas vos, Soledad, que, bueno, se transmiten experiencias de las necesidades de proyectos en todas partes del mundo, ¿no? Exactamente. Entonces recaudás, bueno, lo más valioso, creo yo, ¿no? Que es la experiencia. Exactamente. Nosotros en este proyecto que estamos trabajando ahora con las universidades, tenemos speaker, digamos, desde Argentina, tenemos speaker de Perú, tenemos speaker de Uruguay, y, como te digo, son expertos, y aparte no solamente expertos en esto de lo técnico, sino en estas habilidades blandas y en las experiencias que ellos tienen, ¿no? Nosotros desde el Project Manager tenemos diferentes capítulos a nivel mundial, y aquí en Argentina tenemos tres capítulos. Nosotros estamos representando el capítulo de Nuevo Cuyo, que está integrado por cuatro provincias, La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan. Por eso ahora tomamos el branch de La Rioja y San Luis para llevar a cabo esta experiencia, este proyecto, ¿sí? Y después queremos replicarlo a nivel argentino. Bien. Me quedé pensando en esto que el otro día decíamos, a La Rioja lo suelen meter a veces, dependiendo de qué área estemos hablando, en Cuyo o en el NOA, ¿no? Sí. Acá, en este caso... En Nuevo Cuyo. En Nuevo Cuyo. ¿Por qué? ¿Hay alguna particularidad que nos identifique en esta temática? En esta temática, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando se, digamos, se constituyó el capítulo Nuevo Cuyo hace diez... No, perdón. Catorce años atrás, nosotros estábamos dentro de la región de Nuevo Cuyo. Es verdad. Sí, sí. Exactamente. Por eso fue, digamos, y como se constituyó, y somos una organización sin fines de lucro, y el estamento ya está organizado así. Bien. ¿Cuáles son las temáticas, si no pienso en esto de los proyectos en ejecutar? Y encima en un momento tan particular, ¿no? Donde la economía, bueno, es muy compleja, y sobre todo en nuestro país, pero en el mundo también. Pero, ¿cuáles son las temáticas en las que más se están fijando los proyectos? Bueno, son diferentes temáticas. Primero, vamos a ver lo que es el diseño de un proyecto, el acta de constitución. Luego también tenemos el cronograma del proyecto. Hay que planificarlo bien. Y luego herramientas para monitorear, hacer un seguimiento de los proyectos, y gestionar las comunicaciones, que es lo fundamental, para lograr que todos estemos gestionando las expectativas, y esperemos lo mismo del proyecto, y logremos estar satisfechos con los resultados del proyecto, básicamente. Exactamente. Y nosotros tenemos un criterio de éxito del proyecto, para este proyecto, que son 200 estudiantes, y lo vamos a sobrepasar. Ya estamos casi, entre las tres universidades, universidades, estamos con un estimativo de 300 chicos que van a participar. Ah, bueno, un montón. Un montón. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de poder...? Hasta hoy. Hasta hoy. Se pueden inscribir en las tres universidades, entran a las páginas, a las redes de cada una de las universidades, y se pueden inscribir. Hasta hoy están las inscripciones. Perfecto. ¿Y cómo está previsto entonces la capacitación? Son seis módulos, de los cuales son tres presenciales y tres virtuales. Cada universidad es una sede, es anfitriona. Ahora el 15 le toca a La Rioja, después el 22 de mayo le toca a la Universidad Nacional de San Luis, y el 19 de junio le toca a la Universidad de la Punta de San Luis. Y luego las tres fechas son virtuales, las últimas tres fechas son virtuales. En realidad no son las últimas, sino son las intermedias. Perfecto, perfecto. Se puede participar en forma híbrida, o sea, tanto presencial como virtual. En el caso del ULAR, arranca este miércoles a las 18 horas, en el anfiteatro de exactas, y pueden también conectarse virtualmente. Veamos, las otras universidades se conectan de esa forma. Claro, y si no, después participar de manera virtual, digo, cuando se hagan los otros lugares, se lo va a poder seguir. La idea es que se pueda transmitir por el canal de YouTube de la universidad. Cada universidad, que es anfitriona, que va a donde va a ser presencial, se va a transmitir en forma de, en el canal de YouTube, para que puedan participar todas las universidades. Claro, bueno, en este caso, nosotros desde el Multimedio vamos a estar con esa transmisión. Bueno, estamos acá con Noel de Roberti, que es referente vicepresidenta de PMI, ¿no? Sí. Es así. Y, bueno, con Soledad Arabel, que es speaker. Soledad y Noel. Bueno, hoy, entonces, hasta hoy se puede participar, o inscribirse, mejor dicho. Exactamente, hasta hoy. Perfecto. Gestión de proyecto, deja tu impacto. Muy importante pensar eso, detenernos a pensar en la elaboración de un proyecto, que es lo que te va a llevar después a buen puerto, se supone, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicas, por esta invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos. Los esperamos. Ahí vamos a estar transmitiendo, entonces, desde aquí, desde el Multimedio, deja tu impacto, ¿no? La primera de varias citas que se realiza aquí en la UNLAR. El pasado ya fue. El futuro anda a saber. Hoy es mejor. Hoy es mejor. Por la 91.1, en vivo y por YouTube. El magazine más presente de tu día a día.